...importante, pero además también, seguramente preocupa, bueno, todo lo que te va a tocar tener a cargo, ¿verdad? Buenos días. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas las personas que están también en las redes, mirando. Bueno, verdaderamente para mí esto es un gran desafío. Espero que no entiendan los vecinos como que desafío es, uh, pensar, a ver, estar a cargo de la seguridad de todos ellos. Quiero que me den la oportunidad de conocerme, quiero que si alguno tiene algún inconveniente, que hasta el momento no le ha sido resuelto, que se acerque a hablar conmigo. Mi lema o mi forma de trabajo siempre fue el contacto directo con el vecino, tanto en la zona rural, donde les agradezco muchísimo a todos los productores, vecinos, caseros, porque uno dice productores, vecinos, caseros, todas las personitas que viven allá. Les agradezco muchísimo todo lo que me han acompañado este tiempo. Y a los vecinos de la ciudad, decirles que cualquier inconveniente que tengan, se acerquen a hablar conmigo. Esa es mi forma de trabajo, yo los voy a atender. Quiero que vengan, cualquier inconveniente que tengan, por lo más mínimo que sea. Esa es la forma de trabajo que voy a implementar desde el momento ahora, que me hago cargo, hasta cuando... ¿El diálogo va a ser lo fundamental? Directo, directo. Para mí el diálogo es directo. Que el vecino sepa que una comisaría no es solamente para ir a hacer una denuncia, que pueden contar con uno para el problema que necesitan. Quizás son problemas entre vecinos, problemas sociales, y uno también puede solucionar o puede de última derivar al área que corresponde. Comisario, su gestión, como bien lo dijo usted, durante su mando en el CPR, ha sido el contacto directo con los vecinos. Esta va a ser una comisaría, entonces, con las puertas del despacho totalmente abiertas como siempre. Sí, sí, sí. Yo creo que los vecinos tienen que acercarse, tienen que venir a hablar con uno. Si alguien, vamos a suponer, no se puede acercar y quiere hablar conmigo, puede llamar a la comisaría, yo me acerco al domicilio. No tengo inconveniente. Esa es la forma de que el vecino conozca también y que pueda interiorizarse a ver uno en qué conflicto tiene y tratar de buscar una solución. Para eso estamos. Creo que la seguridad, primero, ante todo, es la prevención. Y segundo, es el diálogo. No se puede cortar el diálogo. Más allá de la jerarquía que tenga uno, es una persona y está para acompañar al vecino. Comisario, le quería consultar y sé que, bueno, es muy pronto para hablar de eso, pero las condiciones en las que encuentra los móviles policiales de la comunal, que sabemos que hay una escasez también. Bueno, lo importante es que uno cuenta con todos los insumos que brinda el municipio. Esto, al ser policía comunal, igual yo estando en patrulla rural, siempre recibí todo lo que necesitábamos. Todos los suministros, arreglos de móviles, cambios de cubiertas, bueno, todo eso que necesitamos para la recorrida diaria. Nunca nos escaseó nada, nunca nos faltó nada. Y ahora, al ser comunal, obviamente, es más directo lo que uno recibe. Celebramos que mañana el intendente va a ir a reunirse con el ministro de Seguridad. Eso siempre es muy proactivo y es muy bueno, porque seguramente va a conseguir más cosas para los vecinos. Todo lo que implemente para la comisaría y para la seguridad es para el vecino. Nosotros trabajamos por y para los vecinos. No es otra cosa. De mi parte hay una infidencia. ¿Hubo algún pedido especial de la comisaria Fernández al intendente para que se lo traspase al ministro? No, 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 seguramente el intendente está viendo las necesidades que tenemos, porque lo ha hecho público recién en el acto. Él se preocupa y se ocupa muchísimo. Me ha pasado en rural, que he tenido poco personal y se ha preocupado muchísimo. Entonces, entiendo que es un intendente que se involucra, no que queda de lado y ve que, no sé, que las cosas suceden. Y por eso entiendo cuando se puede enojar y referir nombres o cosas, pero es su forma de ser y siempre acompañando a los vecinos. Y bueno, les reitero, esto quiero que queden claros. Recién cuando venía subiendo las escaleras, un vecino me contó una problemática y le dije, mira, a las 7 te espero. Vení que a las 7 te espero. Vamos a hablar. Porque era un problema o una situación que no se le había solucionado hasta el momento. Vamos a buscar una solución, vamos a buscar a ver qué podemos hacer. Por último, hizo hincapié en algunas cosas que dijo el intendente, como la preocupación por la inseguridad, también por la agresividad, por la violencia en las calles. ¿También le preocupa? Sí, por supuesto. A mí me preocupa todo lo que le esté pasando a un vecino. Pero más que preocuparme, me tengo que ocupar. Más en este cargo. Me tengo que ocupar para poder darle una respuesta al vecino que está del otro lado. Ellos necesitan una respuesta. La gente está muy cansada. Yo entiendo el tema de robo de motos, gente que todavía quizás no la ha terminado de pagar. Y se la roban. Y obviamente, ¿cómo no se va a enojar esa persona? Y quiere una respuesta de parte nuestra. Y se la tenemos que dar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.